que cumplen con los requisitos técnicos necesarios, pero sobre todo con el principal, que es el de la honestidad. Ese no es suficiente, ese no es un requisito, es una obligación, pero nosotros lo consideramos como una falta de respeto, un acto de soberbia, el querer insistir en los mismos términos con algo que uno de los poderes de la República rechazó de manera contundente y que él insista de esta manera. Nosotros creemos que hay incluso la figura del fraude a la ley, o sea, el querer burlar, el hacer lo mismo, pero burlándose de la ley e imponiendo su voluntad. En realidad sí es una falta de respeto. No creemos que en 10 días las personas hayan adquirido conocimientos que no habían adquirido en los últimos 10 años. Entonces, pues es muy difícil. No sé si hayan ya convencido o doblado a algunos otros senadores o senadoras para cambiar su criterio, pero en el grupo parlamentario del PAN estamos muy convencidos de que es una falta de respeto a este poder y que no hay cambio en el criterio. Aunque habrá una nueva comparecencia, difícilmente se tendrá un desempeño distinto al que se tuvo en la primera, dado que los 10 días no alcanzan para conocer la materia a profundidad. ¿Usted considera, senador, entonces, que los está desafiando? Bueno, pues es una visión autoritaria por mis chicharrones, ¿verdad? Mis chicharrones son los que, a ver quién manda y quién es el que tiene la última palabra. No es la visión de un demócrata, no es la visión de alguien que quiere escuchar los planteamientos de la oposición, de quienes están preocupados. En realidad hay un proyecto de fondo, él quiere darle en la madre a la CRE, él quiere tener puros incondicionales para poder hacer y deshacer el sector energético a contentillo sin tener nadie que le pueda hacer una opinión fundada, motivada y técnica que lo contradiga. Ese es el pleito de fondo. Quiere desmantelar, desde el presidente lo critica, el presidente de la CRE lo acusa, lo hostiga, les quita recursos y luego envía perfiles de baja calificación para poder tener puros incondicionales. Es toda una estrategia para darle en la madre a la CRE, a los otros órganos autónomos y el poder actuar sin ningún tipo de contrapesos de una manera vertical, autoritaria, unilateral. Oye, senador, por otra parte, hoy le pide a los diputados, o más bien les instruyen a los diputados de su partido, a que todo lo que lesione al magisterio lo quiten de esta reforma educativa que se aprobó ayer en comisiones. Pues yo creo que lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados es un juego de engaños, de espejos que se está tratando de complacer a unas clientelas, más que preocuparse por la educación, lo que se están atendiendo son intereses de grupos, de gente que lo apoyó en la campaña y que quiere actuar para responderles. No está en el centro de la discusión los alumnos, la educación, el sistema educativo no aparece en la discusión. Lo único que aparece son los intereses de los grupos, de los sindicatos y del gobierno para poderlos atender y conservar como clientelas, y eso es muy lamentable. Gracias, Nancy. Me regaló una opinión ayer en el Tribunal Electoral, pues resuelve este juicio en contra del senador Ernesto Cordero o el ex senador Ernesto Cordero y lo expulsa del PAN. Bueno, yo creo que esa ya es cosa juzgada, como dicen por ahí, ¿verdad? No vale la pena, el señor ya se retiró hasta de la política, yo creo que no vale la pena ni seguir abundando en eso. Gracias. ¿El asunto del presidente insista en que aparecer en la moneta intermedia también enmarque este asunto de los militarismos? Sí, mira, esa es otra burla al pueblo mexicano, es lo que quiere, como él tiene una alta popularidad, es transferirle ese capital político a sus candidatos en el 2021, porque a él le interesa ser expansiva la fuerza de Morena para volverse a ser la hegemonía que criticó durante tantos años, volver Morena la fuerza hegemónica del país como lo fue el PRI. Y para esto, pues muchos diputados posiblemente no ganaran sus distritos si no va en la boleta el candidato Andrés Manuel López Obrador. Yo les digo que la última vez que un presidente en funciones estuvo en una boleta fue Porfirio Díaz. Esto no es deseable para nuestra democracia, es otro acto de autoritarismo, de querer imponer a México una sola fuerza política por todas las vías. Él va a tener para ese entonces 23 millones de mexicanas y mexicanos que van a estar obteniendo de manera directa entre 1.300 hasta 8.000 pesos mensuales con todos los programas sociales y ese va a ser su ejército electoral. Eso y aparecer en la boleta son las estrategias que está teniendo rumbo al 2021 para que no le pase lo que a Donald Trump, que perdió el Congreso a la mitad de su mandato y con eso se queda ya maniatado para seguir impulsando las reformas que él quiere sin un contrapeso. Al final del día creo que todo apunta a que va a perder esa mayoría y él está haciendo todo lo posible y lo imposible por la vía presupuestal, por la vía de los programas sociales, por la vía de la reforma a la revocación de mandato, lo que no es revocación es ratificación de su mandato para ganar esas elecciones de manera artificial transfiriéndole capital político a los otros candidatos. Gracias.